Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Oye, verdaderamente, no sé, es un fantasma. Yo no sé si ese tipo existe todavía. Debería estar bien preso, ese sinvergüenza, que traicionó la patria y quería entregar a La Iguana y nos quitó monómeros y cirgos y quería cogerse los tesoros del banco allá de Inglaterra, ese sinvergüenza. Bueno, no sé quién va a obedecer y quién va a hacer caso a ese señor. Si sale por ahí, mira, le van a... Bueno, la gente está molesta con él. Todos los ciudadanos venezolanos que se respeten, que tengan dignidad, no pueden ni siquiera mirar a ese hombre. No sé dónde se irá a meter. ¿Qué consulta? Él es un loco. Sí, más bien por culpa de él y toda esa cuerda de secuaces que han hecho de la Asamblea Nacional, han hecho lo que con la convirtieron en un fue en una industria de destrucción al país. Han destruido el bolsillo, la capacidad económica del venezolano. Gracias a ellos que estamos viviendo todo eso, que debería ser una consulta, pero para que devuelve y retone, se puede ocurrir que se han robado. Quiere aplicar lo que estaba aplicando a otro, él aplicó un fraude, un fraude contra la Asamblea. Entonces él va a estar poniendo un fraude para poder respetar en el poder. Pero es un loco, eso es un loco. No sabe ni siquiera de qué hacer. ¿Por qué venezolano le para lo que dice? No, yo creo que ningún venezolano le para, porque hasta la misma gente de la oposición le han estado dando golpe a él, le dan durísimo, porque es un loco. Es un payaso, un pajudo y un pelaculo, porque aquí el que manda es Nicolás Maduro Moro, ¿ok? Y siempre él se ha creído presidente antroproclamado del Estados Unidos y fue un títere, tremendo ladrón, que le van a poner los ganchos. Mira Guaidó, está fugado. La consulta popular que vas a hacer, la vas a hacer allá en Tocorón. En Tocorón la vas a hacer bien buena, allá con los presos. Siempre ha sido un loquito de carretera. Nadie, ni siquiera la oposición, que está ahorita en una guerra, ya parábola. Él es el propio loco. Yo no sé de dónde te sacaron a ti, que eres presidente de Nardia. Ni siquiera en Nardia manda. El amigo de Guaidó está loco.